Bueno como siempre bienvenidos a mi canal de YouTube Mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan A través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Géminis Vamos a ver Geminiana, vamos a ver Geminiano que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver la fuerza, la magia, la energía con la cual las cartas se conectan el día de hoy Quiero recordarte Geminis, quiero recordarte que en este canal trabajamos con el oráculo del tarot Y el tarot es una carta que son predictiva Predicen tanto lo positivo como lo negativo Así que prepárate amiga y amigo del signo de Geminis para ver que te dicen las cartas del tarot También debo recordarles que si quieren una consulta personalizada Pueden escribirme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp Más 1-917-982-6361 Más 1-917-982-6361 Para mis consultas personalizadas También si quieres hacer un curso de tarot, un curso de numerología Escríbeme Mira con lo que comenzaste Geminis con la carta del arroz y la fortuna O sea que tu vida va a cambiar, tu suerte va a cambiar 180 grados Este momento es importante para tu vida Geminiana Geminiano En este momento tienes que conectarte con la energía de la abundancia Debes conectarte con esa energía que te permite avanzar, crecer y conseguir en tu vida todo lo que deseas La carta del arroz y la fortuna es una carta sumamente interesante porque aquí hablan las ventas Esta es una carta que dicen que te vas a proyectar con buena energía a partir de este momento Usted Geminiana, si usted en este momento está abriendo un negocio Usted me dice, mira Nelson, yo esta semana abrí un negocio Usted va a tener excelentes ventas Si usted por ejemplo está esperando Una herencia Está esperando a saber algo referente a una herencia Usted va a cobrar una herencia, usted va a recibir herencia, usted va a recibir su dinero La carta del arroz y la fortuna Es una carta que dice Si usted Tiene una siembra Usted va a tener una excelente cosecha Si usted sembró hace 3, 4 meses Está esperando ver cuáles son los resultados Tenga la certeza de que esa cosecha va a ser la mejor que usted ha tenido en su vida Si usted está negociando animales de granja Si usted trabaja con huevos de corral Si usted quiere montar un negocio que tiene que ver con la tierra Porque aquí habla de trabajar con la tierra Usted va a tener excelentes ganancias y excelentes retribuciones También La carta de la rueda de la fortuna Es una carta que te indica que a partir de hoy Escúchame bien Si realmente quieres atraer una gran bendición económica a tu vida Yo necesito Geminiana Geminiano Que escuches bien lo que tengo que decirte Esta carta Es una carta de esperanza De transformación y de cambio Esta carta dice Que usted debe mejorar su manera de vestir Que usted debe dejar Porque cuando sale esta carta Eso quiere decir que hay momentos en que no tengo ganas de arreglarme No me he pintado el cabello No me acomodo No me he comprado ropa Usted debe mejorar ese aspecto de su vida Para que usted vea Por eso es que hay una palabra que dice Dinero trae dinero Si usted se siente bien Las cosas van a salir bien Si usted empieza a experimentar cambios en su vida Si usted empieza a decidir cambiar su vida Su vida va a cambiar Eso es sumamente importante Y esta carta así lo describe La carta de la rueda de la fortuna También habla de los juegos de azar A través de un juego de azar De la lotería Del casino De algo Puedes tener una excelente ganancia económica 3 de basto Rey de basto La carta del caballo de oro Hay una persona en tu familia Hay una persona en tu familia Geminiana, Geminiano Que o tiene síndrome de Down O Tiene algún tipo de Es una persona especial Y hay momentos En que usted Geminiana, Geminiano Quisiera que las personas La trataran De forma normal Capaz La carta del 3 de basto Rey de basto Y caballo de oro Dice Geminiana, Geminiano Dice Geminiana, Geminiano Que usted O va a recibir una ayuda Por parte de la familia O usted va a ayudar A alguien de su familia Enviándole mercancía Enviándole mercancía Enviándole dinero Veo Como en especie De ONG Ayudas humanitarias Ayudas con los animales Te veo Que eres una persona Con sentimientos muy nobles Muy hermosos Hacia los seres humanos Hacia la vida Y tú respetas la vida Y veo como una conexión Con animales Una conexión Con personas De la tercera edad Una persona Con una conexión Con niños Y me parece Que parte de tus sueños Es como montar Una ONG Algo de ayuda humanitaria A veces Te provoca reunirte Con varias amigas Con varios amigos Para hacer comidas Y repartírselo A la gente pobre También veo Que tienes A la Virgen de la Coromoto O a la Virgen de las Mercedes O a la Virgen de Guadalupe Veo que tienes Una Virgen En tu casa Hermosísima por cierto Y estás pensando Hacer una parada Estás pensando Invitar a unas amigas A unos amigos Y hacer un rosario Hacer una especie De misa Una invitación O que te van a invitar Amiga y amigo Del signo De Géminis La carta de la fuerza Que habla de la constancia Del trabajo Sigue adelante Geminiana Geminiano Porque te vienen Cosas hermosas En tu vida Yo siento Geminiana Geminiano Que siempre Te ha tocado duro Trabajar por tus hijos Levantar tu familia No ha sido fácil Ha sido una persona Batalladora Luchadora Comprometida Con tu familia Y siempre Estás buscando Lo mejor Para ellas Para ellos Pero eres un poco Incomprendida O incomprendido Por tus seres queridos Porque tienes tus mañas Porque tienes tus cosas Pues Yo te quiero preguntar algo Tú últimamente Geminiana Geminiano Has estado Presintiendo Que tu pareja Se está alejando De ti Tú sientes Que últimamente Tu pareja Tu familia Se están alejando De ti La carta del carro Pero prepárate Porque te viene Un movimiento A nivel Dentro de la empresa Dentro del trabajo Prepárate Porque la carta del carro Habla de movimiento Y sobre todo En la parte laboral En la parte económica Veo que En la parte laboral Te van a llamar A la empresa A la compañía Y como que te van a dar Un nuevo cargo Como que te van a dar Una gerencia Como que te van a dar Una oportunidad Dentro de tu empresa Dentro de tu trabajo Pero debes tener cuidado Con una mujer Que tiene los ojos Como achinado En tu trabajo Ten cuidado Con una mujer Que tiene los ojos Como medio achinado Y una mirada profunda Tiene como cierta envidia Como cierta rabia Hacia ti La carta del carro Es una carta que dice Ten mucho cuidado Con vehículos Ten mucho cuidado Donde vayas a parar Tu vehículo Que venga una persona Por maldad Y te lo vaya a rayar Te vaya a partir El parabrisas Te vaya a hacer Algún tipo de daño A tu vehículo La carta del carro También es una carta De prepárate Porque en cualquier momento Te viene un viaje Y una compensación económica El 3 de oro Con la carta De la sota de oro Y la carta Del 10 de copa Debes evitar Cualquier tipo De discusión Con tu hija O con tu hijo Y sobre todo Esa discusión O ese problema Se vaya a originar Por una tontería Que de repente Vayas a jugarte Con tu hija Vayas a jugarte Con tu hijo O le vayas a hacer Algún comentario Pero realmente No con la idea De llegar a discutir Ni a pelear Y se presente Un problema Que se te puede escapar De las manos Ten mucho cuidado Con eso Que tú le vayas A comentar A tu niña O a tu hijo O a tu hija O a tu algún comentario Y se vaya a escapar De tus manos Por alguna razón Por algún problema También veo Que a usted Amiga O amigo Del signo De Géminis No te dejan ver A tus nietas O a tus nietos Siento que no te dejan Ver a tu nieta Siento que no te dejan Ver a tu nieto Siento que tienes Problemas con tu yerna Siento que tienes Problemas con tu yerno Por alguna razón Y esto te ha estado Preocupando un poco También siento Geminiana Geminiano Que tienes una Preocupación Con una hija Porque sientes Que su relación No está bien Porque su pareja Mantiene mucho control Sobre ella Y sobre él Sientes Que la pareja De tu hija O de tu hijo Tiene demasiado control Sobre ella Sobre él Muy inseguro Muy celosa Muy receloso Y a veces No deja ni siquiera Que te visite Como madre O que te mande algo Que te dé una ayuda Y entonces Esto tú lo sabes Y te quedas calladita También dice esta carta Que tienes que tener cuidado Ir a hacerte un examen De la piel Porque veo Como una dermatitis Que se queda fuerte En la piel Cuatro de oro Me gusta el cuatro de oro Con el cinco de copas Que se acerca A una pequeña celebración A la cual Te van a invitar Geminiana Geminiano Geminis Ten mucho cuidado Con trastornos De bipolaridad Si tú sientes Geminis Que de repente Cambias Discutes Peleas Estás alegre Estás contenta Tienes que hacerte Un análisis Porque de repente Estás pasando Estás cruzando Alguna línea Y puedes llegar A un trastorno De bipolaridad A un trastorno De ansiedad A la pérdida De estabilidad emocional Mucho cuidado Con esto Geminiana Geminiano Tu número De la suerte 20 17 2017 Vámonos con Cáncer Un lujo De экран Geminiano Domingo 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 Gracias.